El Mundo Today, la actualidad del mañana. Hoy, en El Mundo Today, nace una vaca atontada que sólo da filetes empanados. ¿Es tan, 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 tan importante la crisis? Nos lo preguntamos en la tertulia de hoy. Y Adolf Hitler visita el hormiguero. Aquí está. Buenas tardes, soy Juan Rabonet. Bienvenidos al programa número 22 del Mundo Today, el magazín de actualidad que informa de todo lo que no se ha dicho en la Cabe Nacer. Son las tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Chadi Puch, empecemos con los titulares. Buenas tardes, Juan Rabonet. Repasemos la actualidad de hoy. El ministro Cristóbal Montoro presenta su paquete de medidas salvajes. El ministro de Hacienda ha reunido esta mañana a la prensa para mostrar un paquete de medidas contundentes que, según dice, podría dejar impresionados a nuestros compañeros europeos. Buenos días. Se funde la bombilla de la luz al final del túnel. La conocida luz al final del túnel lleva varios días sin funcionar, lo que está ocasionando problemas a todos aquellos que intentan pasar a mejor vida. Tenemos al teléfono al jefe del servicio técnico del Vaticano, el padre Chiapas. Hola, buenas tardes. Bueno, para consultas sobre nuestra red de confesionarios, marque o diga uno. Para otros temas, diga amén. Amén. Usted dirá. Buenas tardes, padre Chiapas. ¿Qué ha pasado exactamente con la luz al final del túnel? Pues que el jueves hubo una bajada de tensión y la bombilla, Dios la tenga en su gloria, reventó. ¿Y no les ha dado tiempo a cambiarla desde el jueves? Es mucho tiempo para cambiar una bombilla, incluso para una bombilla celestial. Está costando encontrar bombillas de tanta omnipotencia, hijo. Ahora todas son de bajo consumo y al señor le parecen una mierda, con perdón. Pero estamos hablando de cientos de afectados, gente que estaba a punto de pasar a mejor vida y que, ante la ausencia de luz, se ha visto obligada a regresar, con gran decepción. Pedimos paciencia a los afectados, que no tengan prisa por morirse. Ya digo que estamos trabajando para solucionarlo con la ayuda de Dios. Bien, pues muchas gracias, padre Chiapas. Ahora un arcángel ecuatoriano le hará una encuesta para que valore mi atención telefónica. Lo siento, pero no tenemos tiempo. Qué cabrón. Y ahora una noticia de última hora. En estos momentos, según nos cuentan, unos delincuentes están atracando un banco de esperma. Fernando Costella está allí. ¿Qué está pasando, compañero? Hace apenas 15 minutos, tres hombres, pistola en mano y encapuchados con pasamontañas de látex, han irrumpido en el banco de esperma de la calle del desengaño de Madrid. La cosa se está poniendo un poco tensa porque han encontrado menos esperma de lo esperado y ahora están atracando uno a uno a todos los que estamos aquí. Como has dicho estamos, ¿estás tú dentro del banco de semen? Sí, sí, correcto. Estoy en el suelo, tumbado boca abajo, intentando no llamar mucho la atención. Perdona mi sorpresa, Costilla, pero ¿tú eres donante de esperma? Sí, sí, me saco un sobresueldo así, sí. ¿Y pagan bien? ¡Ah! 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 No, 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 no es un grito, Dolores. Uno de los rehenes que ha tenido... ¿Qué? Bueno, porque se ha excitado con esto del atraco y se le ha disparado la pistola antes de tiempo, ya me entendí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces con el teléfono? ¿Qué haces con el teléfono? ¿Qué pasa? Soy de la prensa. Tranquilo, señor, tranquilo. ¿De la prensa? Pues venga, bájate los pantalones y a prensar. Tenemos todo lo que llevas ahí. ¡Suéltalo! Es que si estoy en antena no se me levanta y además es horario infantil. No, no, no me apunte. ¡Que me lo sueltes todo! Vale, vale, ya, sí, vale. Compañeros, lo siento, pero necesito intimidad. Necesito intimidad y seguro que nuestros oyentes no quieren escuchar lo que viene ahora. Una señora interrumpe un concierto de la Filarmónica de Londres pasando a la aspiradora. La Filarmónica estaba interpretando la obertura de la flauta mágica de Mozart para orquesta de cámara cuando Dolores Padilla, una ama de casa española, interrumpió el concierto pasando una aspiradora Siemens parasolista. Escuchemos. ¡Oh, qué de porbo, eh! Estos cortinajes va a haber que meterlo en agua caliente, porque esto con la aspiradora es... ¡Uy, es que esto con la aspiradora no lo saco, eh! Ya digo yo que con la aspiradora no lo voy a sacar. Suspenden el matrimonio entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar por dopaje. Y con esta mala noticia termina este primer boletín informativo. Ahora, escuchemos qué han hecho nuestros oyentes por su país y luego, como siempre, empieza la tertulia. Mi nombre es Rosa y yo por mi país he ayudado a una anciana a cruzar la calle. Ella no quería porque estaba tranquilamente sentada en un banco del parque, pero al final ha cruzado y la he dejado por ahí, en la otra acera. Así que, ¡viva España! Hola, soy Juanjo y ayer me pillé con la cremallera de los pantalones un fragmento de tejido prepucial. Vamos, lo que viene siendo la pilila, vamos. Y lo que hice por mi país fue aguantar el dolor y no quejarme, porque hay gente que está mucho peor que yo. Y buenas tardes, que yo me llamo Asunción y yo por mi país lo que hago es pasar la aspiradora. Porque las pilulas españolas pues tienden a acumularse en todo lo que viene siendo la región penínsular. Así que, ¡ala, yo a lo mío! El mundo today. La tertulia. Estos días se ha hablado mucho de la crisis. De hecho, ya hace tiempo que se habla mucho de la crisis. Los medios de comunicación tienen en la crisis un tema inagotable de información. Incluso los niños juegan a la crisis. Ahora bien, ¿el hecho de ser cada vez más pobres y desgraciados merece realmente tanta dedicación? ¿No sería mejor hablar de cosas más positivas como los gatitos mulliditos y suaves que dicen miau? Como siempre, para debatir cuestiones importantes, nos acompañan Francisco Orteo. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Y José Luis Salaz. Buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Señor Orteo. Dígame. En su opinión, ¿es tan, 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 tan importante la crisis? Pues claro, y nos quedamos cortos. La crisis es un problema muy grave a nivel mundial porque ya lleva años y porque va a estar con nosotros todavía unos cuantos años más. Señor Salaz. Yo creo que es importante, pero tanto, 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 no. De tanto pensar en la crisis olvidamos leer poesía y jugar con los gatitos. ¿Los gatitos, dice? Mire, la crisis afecta a millones de personas en todo el mundo. La crisis es responsable de tres lacras importantísimas. Está el paro, está la pobreza y está el... otra que también es muy grave y que, bueno, que no me acuerdo. Vale, crea pobreza, pero estamos desatendiendo nuestras cosas del día a día. Los gatitos, un plato de macarrones. Siempre estamos hablando de la crisis. La crisis está muy bien. Yo también estoy a favor, pero hay otras cosas. Bueno, y si no hablamos de la crisis ahora, ¿cuándo vamos a hablar de la crisis? Cuando ya no haya crisis. Mire, mi mujer y yo hablamos muy a menudo de la crisis y yo creo que eso nos mantiene unidos. Eso está muy bien, como jugar con el gatito o comer macarrones. Bueno, macarrones nosotros, pues la verdad es que no nos podemos permitir, ¿no? Porque la crisis nos afecta bastante. Vengan un día a casa. A nosotros nos encantan los macarrones. Señores, por favor, no nos desviemos del tema. Recordemos que no hablamos de macarrones, sino de la crisis. Bueno, de la crisis, yo creo que aún se habla poco, ¿no? Porque la gente está muy desinformada. Está, un aspecto es la crisis financiera, otro es la crisis de deuda. Está el tema de Grecia, está el tema del euro. Y es que nadie está hablando de esto lo suficiente. Disculpen, si me permiten, hemos recibido una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué está José Luis? Cariño, que estoy en el trabajo. Ya lo sé, ya lo sé, perdona. Pero es que estaba haciendo los macarrones y al final no sé cuántos seremos. ¿Qué vendrá el señor Orteu? Pues no creo, porque yo estoy intentando convencer, pero él solo habla de la crisis. Bueno, pues ya dirás, ¿eh? Oye, ¿los hacemos gratinados de esa manera que te gustan tanto? A ver, un momento. Señor Orteu, ¿los macarrones le gustan gratinados? ¡Que no quiero macarrones! ¡Joder, hostia! Si está el tema de... ¡China! La deuda... Los europeos intentan vender deuda china. Cariño, cariño, que dice que sí. Si cae China, cae Europa. Es que no es China. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, ¿eh? Os espero a cenar. Hasta luego, amor mío. Hasta luego, cariño. Bien, señores, para ir cerrando el debate. Señor Orteu. ¿A esto le llamo un debate? ¿Esto es un debate? ¿Ya hemos hecho el debate? ¿Qué debate vamos a estar cerrando? Deberíamos estar hablando de la crisis. Es que ni siquiera hemos tenido tiempo de entrar en el tema. Por Dios. Señor Salaz. De la crisis habla demasiado. Y luego me esperan los macarrones. ¡Qué bueno! He oído, por cierto, que los iban a hacer gratinados. De esa manera tan crujiente. Sí, con bastante queso. ¿Le gustan a usted? Claro. ¿A quién no le gustan los macarrones bien hechos? Quiere venir a casa. Mi mujer estará encantada, ¿eh? Nos gusta mucho comer macarrones con los amigos. Y así vea el gatito. ¡Qué bien! ¡Me encantan los gatitos! Hay que joderse. Hay que joderse, hombre. Venga ya. ¿Y la crisis qué? ¿Cómo pueden estar hablando de tocar gatitos con la deuda que hay ahí afuera? Hombre, por Dios. Por Dios. Señor Orteu, la crisis trae después de tocar el gatito, ¿eh? Es más, seguramente después de que muera el gatito todavía habrá crisis. ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que no! Pero señor Orteu, piense que yo también voy a comer macarrones, vayamos los tres y seguimos ahí el debate. Con la mujer de Salaz. Sí, los hace bien gratinados. Venga, sí, hombre, claro. Me consta que es una mujer encantadora. Además, sí. Es una caja de sorpresas. Bueno, vale, me vengo. Pero voy a continuar hablando de la crisis. Claro, claro. ¿Verdad que sí? Y así verá el gatito. ¿Tiene antihistamínicos? Claro. Gracias, señor Salaz. Gracias, señor Orteu. Nos vemos la semana que viene con otro debate. ¿Las cosas deben ir peor? Hasta entonces. ¡Qué hambre, ¿verdad? El Mundo Today. Cultura. Muy buenas tardes, Biel Pérez Yo. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Juandra. Estoy muy bien. Hoy vengo muy lúcido. A ver, dime, ¿qué te traes entre manos esta semana? Bueno, bueno, bueno. Ya sabes que cada sábado intento llevar a los hogares pequeñas joyas de la cultura, del cine o del séptimo arte. Exacto. Cada semana me pongo el listón muy, muy alto porque es mi trabajo y mi compromiso. Así que muy bien. Muy bien, ¿qué? ¿Cómo que muy bien, qué? ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Bueno, bueno, bueno. Pues como cada sábado me esfuerzo para atraer a nuestros espectadores esas pequeñas perlas que no se puede pasar desapercibida. Ya sabes, es lo menos que puedo hacer. Cuando te encargan una sección de cultura como esta, pues tienes que dar lo mejor de ti, luchar por los espectadores, darles lo que es suyo. Y podría estar horas y horas hablando de este tema porque me valo y así que muy bien. Muy bien. Una cosita, Biel. ¿Has tomado café? Sí. No tendrías que tomar café antes de venir al programa, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, desde pequeño he pensado que la cultura es muy importante. Mi padre siempre me decía que los espectadores de la cadena SER tienen derecho a tener la mejor información cultural que sea. Esta semana Biel Perelló nos va a hablar de War Horse, caballo de batalla, la película de Steven Spielberg sobre la Primera Guerra Mundial. Caballo de batalla es la historia de amistad entre un chico y un caballo. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y narra la odisea que pasa el muchacho para recuperar su caballo cuando se lo requisan para llevarlo al frente. ¿Te gustó esa película, Juanra? No la he visto. Estoy leyendo tus notas, Biel. ¿Qué pone aquí? A ver... Ah, no, no, nada. Es un dibujo de un pene. ¿Has dibujado un pene en tu crítica de caballo de batalla? Un poco, sí, pero por culpa del tedio. ¿Es importante ese pene en la historia de caballo de batalla? Bueno, no, no mucho. A ver, el caballo sale desnudo y se le ve el escroto bastante rato. Bastante. Pero es que es una subtrama. No es el tema central de la película. ¿Y cuál es el tema, entonces? Bueno, tampoco hay que ser un genio para imaginarlo. El tema de la película es el sinsentido de mandar caballos a la guerra. Porque puedes mandar soldados con pistolas o incluso aviones si tienes mucho dinero. Pero la locura de la guerra. De la Primera Guerra Mundial en este caso. Sí, sí. Aunque para mi gusto es mucho mejor la secuela. O sea, la Segunda Guerra Mundial. Va, ese es como el Padrino 2 que es mucho más buena que el Padrino 1. Así que muy bien. Perfecto. Pero, ¿qué te pareció War Horse, caballo de batalla? Hombre, pues hubiera sido un peliculón si le hubieran puesto una voz graciosa al caballo. Claro. Que fuera diciendo chistes graciosos y metaduras de pata. ¡Yiii! ¡Hola! Soy un caballo que habla. Soy un simpático caradura. O sea, que no te gustó que el caballo no hablara. No, claro, muy mal. Yo mientras la veía, pues no podía evitar ponerle voz al caballo. ¡Yiii! ¡Hola! Soy paraguayo y vengo a pedir la mano de su hija. Caramba. Pero, bueno, ¿sabes qué? Es que la gente es muy rara y me decían que me callara. Que el caballo estaba mejor mudo, como Groucho Marx. O sea, como el Groucho que no habla. Pero como a mí me hacía gracia, pues seguía. ¡Yiii! ¡Soy el caballo paraguayo! Y al final me echaron del cine. Pues, sin duda, una película que habrá que mirar con lupa. ¿Qué nota le vas a poner? ¡Yiii! Cuatro estrellas. Gracias, bien. Pues hasta el sábado que viene. Voy a tomarme otro café. No, por favor. El Mundo Today, con Carlas Francino. Con Carlas Francino, escuchándolo, quiero decir. El Mundo Today. Carrusel no deportivo. En estos instantes, miles de españoles tienen 40 años y se sienten insatisfechos con sus vidas. Ya está aquí el carrusel de la crisis de los 40. ¡Muy bien! El de intentar sentirse jóvenes de nuevo. ¡Muy bien! El de intentar recuperar el tiempo perdido. ¡Muy bien! El carrusel no deportivo. Comenzamos el repaso a este carrusel de gente con crisis de los 40, desplazándonos a un domicilio de Mataró. Minuto y resultado, compañera. 45 años, dos hijos, facturas, problemas de comunicación con la pareja, rutina, aburrimiento, insatisfacción sexual y eso sí, también emocional. ¿En qué se traduce? Pues, compañero, en que se ha comprado un deportivo muy grande, muy caro, que probablemente no podrá pagar. Eso y que además me está tirando la caña, yo que soy 20 años más joven. Y atención, tenemos Tangán en Madrid. ¡Gol! 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 Un hombre de 42 años intenta combatir la crisis de los 40 por toda la escuadra. ¿Y cuál es la estrategia, compañero? ¡Gimnasio! 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 Se ha decidido, se ha decidido, se ha decidido a pagar la matrícula del gimnasio. Volverá a sentirse joven de nuevo. ¿Ha pagado el gimnasio o también va a ir? ¡Qué más da, qué más da, qué importa! Pagará las mensualidades religiosamente, pero no pinchará el gimnasio ni una sola vez. Y veamos cómo se está viviendo la crisis de los 40 en un domicilio de Valladolid. Nadie se lo esperaba. El padre de la familia ha irrumpido en el domicilio con un pendiente en la oreja. ¡Anda, anda ya! Busca así vivir nuevas y atrevidas experiencias. ¿Y cómo ha reaccionado su familia? Su mujer le mira estupefacta y sus hijos le miran con admiración. Pero el ambiente es muy, muy, muy tenso. De aquí no se mueve nadie, compañero. Y atención, nos informan de otra persona adentrándose en la crisis de los 40. ¡Adelante, compañero! ¡Me estoy tiñendo las caras! ¡Mi mujer va a ver que aún estoy hecho un chaval en la flor de la vida! ¡Quizá dejo el trabajo y me dedico a viajar por el mundo, compañero! ¡Sin calzoncillos, voy a vivir al límite! ¡Sin mirar atrás, me voy a comprar una moto! ¡Vas a volver a vivir la vida a tope! ¡Vas a apostarlo todo! ¡Sí, sí, sí! Claro que por otro lado, se está tan bien en casa, ¿verdad? Y mi mujer me cuida tanto y sin trabajo. A ver cómo pago yo la hipoteca y las motos. Son tan peligrosas, ¿verdad? Gol anulado, pues. Nos desplazamos a Las Palmas. Minuto y resultado, compañero. Hola, soy un caballo muy veloz y pendenciero. Bueno, y nos vamos ahora a Las Palmas, donde tampoco son inmunes a la crisis de los 40. ¡Delante, compañero! ¡Está reventado! Ayer se decidió a salir como en los viejos tiempos y no ha aguantado nada. Al segundo tequila ya estaba mareado y ahora no se siente las piedras. Compañeros, pero atención, atención, atención. ¡Gol! A ver, a ver, ¿qué pasa? ¡Gol! Desoyendo los consejos de su mujer, ha ganado las pesas y está intentando sacar bíceps a ese cuerpo serrano. Muy bien. ¡Sí, señora! Muy bien, muy bien. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Pero no solo eso, sino que también está escuchando una cinta de varón rojo en su viejo Walkman. ¿Puede hablarse entonces de una segunda adolescencia? A ver, como cuando le dio por el surzo, cuando se compó el escalestric, cuando los tejanos pitillo, cuando se dejó aquella estúpida perilla, estaríamos hablando ya de su quinta adolescencia, compañeros. ¡Chorreo! ¡Chorreo! ¡Chorreo de inmadurez! ¡Perfecto, compañeros! Conectaremos más adelante para ver cómo sigue la cosa. Empezamos el segundo boletín informativo. Vacían el Mediterráneo para limpiar el fondo. Hoy dan inicio las tareas anuales de mantenimiento del Mediterráneo. Nos desplazamos, pues, a la isla griega de Santorini, donde se encuentra nuestro compañero Quique García. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas tardes, compañeros. Como cada año, una comitiva va a vaciar el agua del mar Mediterráneo, aquí, junto a las costas de Grecia, donde se encuentra el sumidero, el desagüe del mare Nostrum, para que los encargados de limpieza efectúen las tareas de mantenimiento oportunas. ¿Y en qué consisten las tareas de mantenimiento? Pues, en limpiar el fondo, quitar las algas que puedan obstruir las válvulas, lo normal en estos casos. Aunque, como os podéis imaginar, siempre hay mucha concurrencia y curiosos, porque es un fenómeno muy llamativo. Atención, compañeros, que justo ahora van a proceder a vaciar el mar, a sacar el tapón. Y ahí está, el mar está empezando a vaciarse, compañeros. El agua rápidamente va vaciándose y desplazándose. El fondo está muy, muy sucio. Hay muchísima arena y todo está muy mojado. Compañeros, conforme el agua desaparece, son muchos los ciudadanos griegos que se están adentrando en el fondo marítimo. Claro, quizá buscan coger peces fácilmente. Están buscando monedas. Están buscando monedas. Hay miles de griegos buscando euros o céntimos, lo que sea. Monedas que se hayan caído en los pantalones de los bañistas o de la gente que las tiraba cuando la economía iba bien para pedir deseos y eso. Bueno, sin duda, esta podría ser una oportunidad única para la recuperación de Grecia. Gracias, Quique. Vosotros. Windows patrocinará La Ventana. Una gran noticia para esta cadena y para Gemma Nierga, que maximiza sus recursos. Escuchemos. La Ventana, con Gemma Nierga. Quiero hablar de Franco, porque hoy no sé si habéis visto la portada del país. No sé si habéis visto la portada del país. No sé si habéis visto la portada del país. Sucesos. Un joven es acuchillado por un cuchillo. Arnau L. de 26 años acudió ayer por la noche al hospital con una profunda herida en el abdomen provocada por un cuchillo que pasará hoy mismo a disposición judicial. Nuestro compañero Fernando Costilla está frente al domicilio de la víctima. Buenas tardes, Fernando. ¿Fernando? Buenas tardes. Arnau se encontraba discutiendo con un compañero de piso cuando un cuchillo interrumpió la discusión hiriéndole en el abdomen. Ha sido el chico con el que Arnau estaba discutiendo quien ha puesto a la policía sobre la pista y ha señalado al cuchillo como presunto culpable. ¿Tenía antecedentes? El cuchillo no, en absoluto. La policía, eso sí, dice que muchas agresiones por arma blanca están involucrados, cuchillos, navajas y otros objetos cortantes como este. ¿Y cómo es el ambiente entre los vecinos? Pues ha venido mucha gente a insultar al cuchillo mientras se lo llevaban. Los vecinos han decidido deshacerse de todos los objetos punzantes que tienen en su casa. Ya no se fían de ellos, como comprenderéis. ¡Cuidado, hombre! Compañeros, ya lo oís, los vecinos están lanzando sus cuchillos por la ventana, no los quieren en sus casas. ¡Ey, ey! ¡Conmigo no intentes nada, que te meto, eh! ¡Que te meto! ¿Qué ocurre? Es uno de los cuchillos que ha intentado atacarme, no se lo están tomando bien. La violencia se dispara en este barrio, compañeros. Malditos cuchillos, ponte al resguardo, Fernando. Nosotros seguimos. Más cosas. Grecia se despide de su último pijo. La crisis que sufre el país ha obligado al último pijo griego a hacer las maletas esta misma mañana. Y esto es lo que ha dicho el último pijo griego antes de subir a su avión. Ya no hay que parar, no hay que parar. O sea, ¿no? Si no me aristea dexia, a mí le apiorga, acá se paracaló muy fuerte, ¿no? Su hotel es Andrón o el euforio es muy malo. Para el día 8 para tener que dar un socomio. O sea... Momento ahora de recibir a nuestro reportero de la semana. Reportera, en este caso. Su nombre es Avi López. Buenas tardes, Avi. ¿Qué tienes que contarnos? Buenas tardes, Juanra. Pues que el erizo de los seguros ha sido hallado muerto en la cuneta de una autopista. Pero bueno, qué desgracia con lo simpático que era, rizo. La policía ha hecho una recreación del atropello. La podéis escuchar si queréis. De acuerdo, pues intentaremos no llorar. Adelante. ¿Quién te llena de alegría? ¿Cómo yo? ¿Quién te besa y quién te mima? Escalofriante, se me ha rizado el vello. Bueno, imagino que tenía seguro de vida, siendo el erizo de los seguros, ¿no? Sí, pero su muerte deja horas sin profesor a todos los que íbamos a clases de rizoterapia. Gracias, Avi, por tu crónica. Mándanos una foto tuya y la colocaremos en cabenaser.com. Perfecto, ha informado Avi López para El Mundo Today. Si queréis ser reporteros de la semana como Avi, proponed titulares a oyentes arroba elmundotoday.com. Y vamos ahora con la sección preferida de los internautas. ¿Llega el momento del Instituto Español del Twitter? La semana pasada os encomendamos a tuitear nuevas categorías de mises para aquellas que no pueden optar a la sección oficial. Mi simpatía, mis ojos bonitos, mis ingeniería industrial. El Instituto Español del Twitter ha analizado vuestros tuits y ha seleccionado los cinco mejores. Quique García trae los resultados en un sobre. Vamos a abrirlo, va. Venga. Tú, Quique, podrías probar suerte en uno de estos concursos de belleza, ¿no? De mascotas y eso. Uy, no, si yo esto... Si yo ya lo he hecho, esto. De bebé. Es que era un bebé guapísimo, guapísimo. Y mi madre me presentaba a concursos y eso. ¿Ah, sí? Era todo rubio, unos ojos. Salían, yo, no es por... Pero salía en un anuncio de potitos laxantes, de guapo que era. ¿Y concursos de belleza también? Sí, alguno, alguno de belleza de bebés, pero me descalificaron cuando vieron que era... Cuando vieron que era un niño. Yo es que fui criado como una niña hasta los cinco años, más o menos. ¿En serio? Nadie lo diría. Yo pensaba que habría sido criado por ardillas salvajes, como niños de la selva. Pero con ardillas. Empezamos. Nuevas mises. Mis ano blanqueado. Mis subitsi. Mis preséntame a tu amiga. Mis guapa de lejos. Mis pequeñas pérdidas de orina. Y los cinco autores son... Juan Gómez Quero, Charles Page, Alfredo Barroso, el puto Juanda y presunto Manu. Y, atención, para la semana que viene, insulto elogio. Elogios que no sabes si te están elogiando o te las están metiendo doblada. Exacto. Por ejemplo, me gusta hacer el amor contigo porque me haces reír. O me recuerdas a mi hermana. Almohadilla, insulto, elogio, todo junto. Y en otro orden de cosas, probablemente te quejes de nuestro gobierno, los banqueros y demás. Pero tú, ¿qué has hecho por tu país? Llamad a nuestro contestador. 9-1-5-3-2-4-5-3-2. Y ahora vamos a ponernos los pelos de punta con los misterios del mundo paranormal que, como cada semana, nos trae Fernando Costilla. ¿Qué tal, Fernando? Hola, amigos de lo ajeno. Hoy vengo a hablaros de la secta de las rosas rojas. ¿La secta de las rosas rojas? No la conozco. Ni yo, Juanra. Hasta el pasado martes 14 de febrero, cuando en la calle me empiezo a cruzar con individuos que llevan rosas rojas. Ahora que lo dices, yo también vi gente con rosas rojas, pero no le di importancia. Mal hecho. Con una angustia creciente, llegué a mi casa y la encuentro totalmente a oscuras. La única luz sale de la mesa del comedor donde hay dos velas y dos rosas rojas. Escucho esto. Esa es tu mujer, ¿no? No, no, no. El sonido venía de la casa de al lado. Mi mujer aparecía unos segundos después con una rosa roja en la boca y vestida con un camisón rojo. Sí, sí, sí. Sé de qué camisón me hablas. ¿Qué hiciste? Pues traté de comportarme con normalidad, pero nos sentamos a cenar y ella se pasó todo el rato toqueteándome, recordándome el día que nos conocimos en el bingo y pidiéndome que le dijera lo mucho que la quiero. De postre me entrega una caja de bombones con forma de corazón rojo. Estaban muy buenos esos bombones, ¿verdad? Yo no quise probarlos. Hice lo único que puede hacer un hombre en estas circunstancias, irme a la cama a dormir. Pero a eso de las dos de la madrugada me despierto y me encuentro con mi mujer encima, gritando totalmente poseída. Y huyo despavorido. La pregunta es obvia. ¿Estamos ante el nacimiento de una secta que pretende matarnos de amor cada 14 de febrero? No lo sabemos, pero estos son hechos. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Gracias, Costilla, y hasta la semana que viene. ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa, Juanra? Ni hablar. Se acerca el final del programa, pero antes de despedirnos, tenemos que informar de un suceso de última hora. Diversos partidarios de Velázquez están manifestándose frente al Palacio de Congresos, donde se celebrará la entrega de los premios Goya. Hemos enviado ayer nuestro compañero, Fernando Costilla. Fernando, ¿qué está pasando? Estoy frente al Palacio de Congresos de Madrid, donde mañana se celebrará la gala de los Goya y hay una pequeña manifestación de partidarios de Velázquez. ¿Por qué protestan? Pues por el hecho de que los premios de la Academia de Cine sean los Goya y no los premios Velázquez. ¿Hay muchos asistentes? Habrá unas 40 personas, no es una multitud, pero sí están los más representativos de Velázquez. Han venido las Meninas, los de la Fragua de Vulcano, creo haber visto al Conde Duque de Olivares también. Y también están los borrachos del cuadro de los borrachos, pero estos no se sabe si están protestando o es que están de botellón. Oye, ¿y está la vieja friendo huevos? No, no, se murió. Vaya, hombre. Atención, compañeros, que se está liando parda. Hay una pequeña tangana. Ahora mismo han venido representantes de la obra de Goya a enfrentarse a los de Velázquez. Está Neptuno devorando a sus hijos. Está la maja desnuda, también está la maja vestida, madre mía. ¿Qué ha sido eso, Costilla? Los del fusilamiento del 3 de mayo que han recuperado el control de la situación. Ya está, ya está. Asunto arreglado. La gala probablemente discurrirá sin incidentes. Menos mal, gracias, Fernando. Y con esta información despedimos el programa, no sin antes recordar que en cadenaser.com podéis escuchar todos los... Pero bueno... ¡Claro no, hombre! ¡Qué de polvo que tenéis aquí, eh! Estos micros, si te lo meten agua caliente, el polvo no lo saca, eh. Recuerden que el sábado que viene nos volvemos a ver a las 3 y media de la tarde, aquí, en la cadena SER. Pues yo voy a pasar la piradora a las 3 y media después de comer. Haya siesta, haya programado, haya lo que sea, porque es mi hora de la faena. Ahora, ni Mundo Today ni Mundo Todo. Sigue el Mundo Today en cadenaser.com Bueno, y ahora me voy al estudio de la stream, que es que el otro día estaba María Guerra recogiendo pelusas con las manos, la pobre. Es que lo de decir es que siempre deja mucho polvo, será muy bonito, pero deja mucho polvo.